Las imágenes que vamos a ver del poderío militar chino, pues impactan, realmente estremecen. Xi Jinping es el presidente de este gigantesco país de la China, que tiene uno de los ejércitos más grandes y mejor armados del mundo. Xi Jinping es muy amigo de Vladimir Putin. Ahora sigue el eje perfecto, entonces, Xi Jinping, Vladimir Putin versus Estados Unidos, la OTAN, en fin. Pues vamos a ver estas imágenes de ese despliegue militar, es extraordinariamente aterrador, pero pues que dice de lo bien armadas que están las fuerzas militares de la China, se puede ver también a miles de soldados en perfecta formación y al mismo Xi Jinping de camuflado, a propósito pues de estos ejercicios que se dieron recientemente, donde China, dicen los que saben del cuento, China tiene toda la intención de tomarse por la fuerza a Taiwán. Recordemos que China y Taiwán actualmente están separados y cada uno tiene un manejo administrativo y político diferente, pero China siempre ha dicho que Taiwán es de ellos, así de sencillo. A pesar de que tienen esa administración individual cada uno, eso ocurrió desde el fin de la guerra civil en 1949, cuando estaba Mao Zedong y el rebelde Chiang Kai-chik, pues huyó a Taiwán y se refugió ahí en esa isla. Y Pekín desde entonces ha querido volver a anexar, a tomarse políticamente a Taiwán, porque ellos dicen que eso es parte de su territorio continental, que simplemente no hay nada más que hablar, pero pues ha habido posiciones fuertes de la comunidad internacional, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, se han parado en la raya y bueno, eso ha mantenido quieto a los chinos, ¿cierto? Y ellos dicen que si es necesario utilizarán la fuerza, pues después de que vamos a ver estas imágenes, uno diría que los chinos, el ejército chino le está diciendo al mundo, bueno, nos vamos a tomar Taiwán cuando queramos y si nos queremos también tomar otro país cercano lo vamos a hacer, porque es que miren lo que tenemos en armas y realmente causa impresión, impresión, aviones militares, cohetes, misiles, carrotanques, bueno, cañones de cuánto tipo de armamento sin mostrar el poderío naval, ¿no? Porque ahí no se muestra el poderío naval ni el poderío aéreo militar. Vamos con estas imágenes que pues no creo que sean para pasarlas desapercibidamente, son impresionantes del poderío militar chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!